Hombre es ultimado de dos tiros en la colonia La Alianza en Monterrey. Aún no ha sido identificado y autoridades ya investigan su muerte. Seis jóvenes fueron rescatados por elementos de protección civil luego de estar atrapados en un elevador de la colonia del Valle. Vinculan a proceso a joven de 22 años, presunto responsable del accidente vial que dio muerte a una menor en Guadalupe. Continúa la remodelación del monumento a la independencia en el centro de Monterrey. Este fin de semana fue retirada la alegoría a la independencia, mejor conocida como la Mona del Arco. Ya estamos listos para compartirle lo mejor, lo más relevante de lo que ha ocurrido en el área metropolitana. En este día de azueto para muchos, día de descanso, qué mejor que estar muy bien informado. Vamos directamente con la información y es que vamos a tener que hablar de este mortal accidente en la avenida Israel Cavazos en Guadalupe que ocurrió hace ya más de una semana. Y es que la Fiscalía General de Justicia informó que fue vinculado a proceso Saúl Alejandro N., el presunto responsable de este siniestro donde murió una niña de ocho años. Señaló que dio positivo a presencia de etanol, cocaína y marihuana. Se le impuso como medida cautelar prisión preventiva en un centro de reinserción social. Sobre estos hechos ocurridos el pasado 10 de noviembre, los familiares ya protestaron en el Palacio de Justicia de Monterrey para pedir justicia. Luego del accidente automovilístico presuntamente provocado por un joven alcoholizado en el municipio de Guadalupe, donde perdió la vida la pequeña Scarlett y su familia, se encuentra delicada de salud, familiares realizaron una protesta pacífica para exigir justicia y que el culpable vaya a la cárcel y no arresto domiciliario. Precisamente el por qué si la tercera audiencia, por qué las primeras dos audiencias habían sido virtuales y nos dicen que ahora va a ser aquí, o sea, lo estamos viendo ya de manera dudosa, realmente sabemos cómo están vendidas las autoridades. Detalló que Rubén y Aurora se encuentran delicados de salud. El padre de la pequeña tuvo que ser sacado del hospital universitario para una mejor atención, mientras que la madre fue reingresada a la clínica 4 y la hermana de la menor ya se encuentra en casa recuperándose. Él tiene perforación de pulmón, una costilla, tiene todo lo que es la caja toráxica, está destrozada y no nos dan mucho, bueno, buen pronóstico. La mamá, la mamá, este, apenas el día de ayer, temprano, se le informó, perdón, ayer se le informó que la niña había fallecido, ella desconocía que su hija había fallecido. La familiar también compartió que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de los familiares del conductor y alertaron sobre presuntos estafas que se están dando a través de redes sociales por esta tragedia. Hay personas que están aprovechando esta necesidad y esta situación por la que está pasando la familia, están poniendo en redes un número de cuenta para que la gente, la ciudadanía deposite para ayudar a la familia. La familia no está pidiendo dinero, no está pidiendo nada. Los familiares aseguraron que seguirán de cerca el proceso legal contra el presunto culpable. Para Imagen, Carla Omosigo. Pues esperemos que haga todo el peso de la ley para este hombre. Vamos a cambiar de tema y es que en Montemorelos, Nuevo León, una pareja fue encontrada sin vida y con impactos de bala. Se trataría de Claudia, de 27 años, y José, de 35. Esto ocurrió en la hacienda La Española, en camino a la puerta de la boca. Trascendió que el hombre disparó a la mujer para después él quitarse la vida. Pero serán los agentes ministriales, junto a peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes aclaren lo que ahí ocurrió. Un hombre fue privado de la vida a balazos en la colonia La Alianza, al norte de Monterrey. La víctima mortal se encontraba en un terreno baldío, en donde minutos antes del arribo de la autoridad, vecinos manifestaron haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego. Hasta ese punto, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes ya nada pudieron hacer por este hombre, quien no fue identificado y ya no presentaba signos vitales. Un grupo de seis jóvenes quedaron atrapados en el elevador de un edificio de departamentos en la colonia del Valle, en San Pedro Garza García. Afortunadamente, todo quedó en un susto, pues gracias a la acción inmediata de los cuerpos de auxilio, los jóvenes fueron liberados en aproximadamente 10 minutos a partir del reporte. Todos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, solo para valorar su estado de salud. Nadie requirió, afortunadamente, traslado a un hospital. Pero qué susto. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Iniciamos la semana con el frente frío número 10 sobre el norte del país, provocando fuertes vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, además de un descenso de temperaturas. También provocará algunas precipitaciones sobre el norte de Chihuahua y de Coahuila. Las lluvias más fuertes para este día se esperan sobre Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y le siguen algunos chubascos en partes de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Ahora veremos más a detalle qué es lo que nos espera en Nuevo León en el transcurso de las próximas horas. Para el día de hoy, Monterrey con una máxima de 29, la mínima será de 19 grados. Mina con 30, Anáhuac alcanzando 31, Sabinas Hidalgo con 30, para Agualeguas esperamos 32, Guadalupe con 29, la temperatura mínima será de 19 y para Juárez la máxima será de 30, con una mínima también de 19 grados. Ahora las condiciones que esperamos en Escobedo, 30 grados como máxima, muy similar en San Nicolás, Santiago con 29, igual en Montemorelos. Mientras que en Linares esperamos una mínima de 21, con una máxima de 31, y para Doctor Arroyo, la máxima será de 28 grados. Las condiciones que esperamos para los próximos días en Monterrey, la máxima de 28 grados el día de mañana. Bajan las temperaturas a partir del miércoles, tómelo en cuenta. Tan solo una máxima de 22, con una mínima de 15 y va a amanecer más frío el jueves, con una mínima de 9, máxima de 21. El viernes aumenta un poquito a 25 con un cielo despejado. Ahora veremos las condiciones que se esperan en Lampasos. Martes con 28 grados, también desciende la temperatura el miércoles, tan solo una máxima de 22, jueves amaneciendo con 9, alcanzando 21, y para el viernes la mínima será de 10, con una máxima de 25 grados. ¿Qué es lo que nos espera en Santa Catarina? 28 para este martes, miércoles baja también la temperatura 21, con una mínima de 14. El jueves amaneciendo con 10, alcanzando 21, y el viernes ya esperamos 25 grados. Ahora echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Coahuila, Tamaulipas y Texas. En Ciudad Acuña esperamos una máxima de 27, mientras que en Piedras Negras 29, al igual que en Monclova. Torreón con 24, en Saltillo esperamos 26, para Reynosa 34 como máxima mínima de 25, y en Macalén 34 grados. San Antonio y Dalas con probabilidad de precipitaciones máximas de 26 y 22 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. Oiga, hoy es el último día del buen fin que se realiza año con año para incentivar el comercio formal y la economía familiar. Y mi compañero Ángel Medellín está pues haciendo un reporte acerca de cómo está el movimiento en los centros comerciales. ¿Qué tal lo ves? Hay mucha gente, poca gente. ¿Cómo has visto el movimiento, Ángel? Está a abarrotar, al menos donde estamos nosotros parados en este momento. Brenda, muy buenas tardes. Estamos en Morelos y Juárez, aquí en el mero corazón de la ciudad de Monterrey. Te presento imágenes grabadas. Hace unos momentos este lugar, Paseo Morelos, en un área comercial completamente abarrotada. Y es que, mira, se atravesó el fin de semana, se atravesó quincenas, se atravesó también este puente aunado al buen fin. Y pues situación que muchas personas regiomontanas aprovecharon para salir a comprar diversos artículos y aprovechar que traían dinerito para acudir a diversos establecimientos, centros comerciales para realizar algunas compras, algunas necesarias, otras compras. Pues no tanto, sin embargo, bueno, pues se merece, se vale, se vale darse un pequeño gusto. Desde hace un momento estamos aquí, mi compañero Jesús Ramírez y yo, caminando sobre este importante punto en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Te puedo comentar que, pues sí, son bastante abarrotadas las que lucen los diversos establecimientos ubicados aquí en el Paseo Morelos. También muy importante mencionarte que, pues todavía aprovechando que hoy es el último día del buen fin, bueno, pues hubo distintas personas que aprovecharon este último día de puente para, pues, realizar algunas compras. Pero, ¿qué fue lo que compraron y cuánto gastaron? Esto fue lo que nos dijeron. Como, sí, como 1.500, 2.000 pesos. Oigan, ¿y si había ofertas o no había ofertas? ¿Ustedes cómo lo vieron? En Liverpool, sí. En Liverpool vimos y había al 30, creo. Un poquito más ofertas. Pues, muchos artículos para los niños. Sí. Más que nada, pues, lo deportivo, que es lo que venimos buscando. Ahorita llevamos unos 15 invertidos. Sí, sí, había muchas ofertas, demasiadas ofertas. ¿Qué te compraste? Ropa, pantalones, camisa, así es, y a la familia también, así es. ¿Cuánto te gastaste? Ahorita llevamos 2.000 pesos, 2.000 pesos cuando hubiera sido el doble. Mira, Brenda, déjame te presento precisamente cómo está el área comercial de Morelos en este momento. Podemos observar cómo, pues, las personas vienen paseando, algunos también vienen con sus bolsas. Poco a poco ellos vienen saliendo de estos distintos establecimientos. Escuchábamos dentro de este sondeo que realizamos precisamente hace unos momentos, personas que viajaron desde otras partes de la República, específicamente desde la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y que, pues, nos dicen que, pues, aprovechan las ofertas más de aquí del estado de Nuevo León que en Tamaulipas, que porque dicen que aquí, que aquí sí hay ofertas y aprovechar el fin de semana, mi querida Brenda. Pues, muchos dicen que a veces Monterrey está más surtido y por eso no aprovechan la vuelta y sobre todo la paseada. ¿Por qué no? Y, pues, bueno, nada más invitar a la gente a que vaya con seguridad, si es que están manejando efectivo, verificar que el comercio en el que están comprando, pues, sea seguro, que no haya ningún tema con las terminales, y eso sí, moderarse. No todo se tiene por qué gastar en este buen fin, también hay que incentivar el ahorro. Muchas gracias, Ángel. Excelente tarde. Oiga, vámonos con más información, y es que los sanpetrinos fueron testigos del emblemático desfile cívico de la Revolución Mexicana. Y mi compañero Edson López nos cuenta cómo se vivió. Adelante, Edson. Brenda, bastante divertido y emocionante fue lo que se vivió en el municipio de San Pedro durante esta mañana de lunes, ya que se vivió, bueno, el tradicional desfile cívico y deportivo en conmemoración a la Revolución Mexicana. Quiero mencionar, Brenda, que este desfile fue liderado, lo que fue la marcha fue liderada por la Policía Municipal de San Pedro, con una banda de guerra bastante bien entonada y que marcó la pauta de la emoción que se iba a vivir durante esta marcha. Brenda, apuntar que en lo que es el desfile participaron tanto corporaciones de la seguridad del municipio de San Pedro, dígase la policía, así como Fuerza Protección Civil y Bomberos de San Pedro, y escuelas del municipio, tanto de preescolar hasta preparatoria fueron los que acudieron a este lugar. Y quienes sin duda marcaron la cereza del pastel fue al final del desfile, eran los equipos deportivos del municipio, en el que se vio de todo tipo de disciplinas, desde las más tradicionales como el fútbol y el béisbol, hasta algunas un poquito fuera de lo común o de lo que normalmente vemos que es esgrima y tiro con arco. Había de todo tipo, Brenda, ahora sí que de tocho y con eso me refiero, también al tochito estaba por ahí presente, Brenda. Y también, bueno, sin duda, bueno, fueron las personas los que participaron, se llevaron todos los aplausos, aunque el desfile finalmente era para toda la familia, y cuando digo toda la familia me refiero a toda, desde el bebé en brazos hasta el abuelito en la silla de ruedas, y los que no podían faltar eran las mascotas, en este lugar también había algunas mascotas que acudieron a ver el desfile y había tanto perritos bien portados, algunos más inquietos, y el que me sorprendió ver, un changuito, también andaba por ahí un mono comiéndose una manzana, muy a gusto mientras veía el desfile, Brenda. Órale, pues ahora sí que toda la familia incluida en esta actividad de fin de semana y sobre todo pues para conmemorar la Revolución Mexicana. ¿Dónde te encuentras a todo esto? Te veo ahí. Bueno, en este momento, Brenda, estoy en la avenida Pablo González Garza, en el municipio de Monterrey, haciéndote el reporte viral, también un dos por uno en este momento. Ándale, me gusta esa oferta. Vemos cómo la carga vehicular está bastante fluida en este momento, hoy es día de puente, algunas personas decidieron quedarse en casa, ya disfrutaron de las ofertas del buen fin, sin embargo, bueno, estoy muy cerca de una ya conocida plaza comercial del municipio de Monterrey y se ve el estacionamiento lleno y se ve que sigue llenándose. Podemos ver aquí algunos carros que vienen desde la zona sur y de la zona poniente que vienen y se dirigen a hacer algunas compras, tal vez de emergencia o tal vez simplemente buscando las últimas ofertas del buen fin, Brenda. Pues ya les comentamos, hay que estar muy al pendiente, sobre todo si van a comprar, vaya con mucha paciencia y sobre todo, pues ahora sí que con la vida del señor, ¿verdad? Mucho cuidadito, no voy a gastar de más, no voy a gastar de más. Así es. Muchas gracias, Edson. Y mucho cuidado en este cruce, bastante peligroso en algunos casos. Así es. Muchas gracias, Edson, estaremos al pendiente. Estamos al pendiente, Brenda. Oiga, hombre, es que somos bien raros, ¿verdad? A veces. Y es que de una forma violenta concluyó la Feria de la Naranja. Oye, todo estaba súper padre en esa feria. Mucho grupo, muchos conciertos, el concierto de los dos carnales, pero nada, se empiezan a pelear los asistentes. Fíjate, estaban disfrutando bien padre el espectáculo musical y de repente un grupo de hombres comenzó a lanzarse sillas y mesas. ¿Qué necesidad? Había familias. Alrededor, terminaron separándose mucha gente. La gente que estaba ahí alrededor le dijeron, no, pues de aquí vámonos, patitas, porque las quiero. La Feria es una nota familiar, ¿eh? Y no se conoce cuál fue la causa que pudo desembocar la pelea. Seguramente el alcohol, que la gente es muy imprudente. Son bien raros los borracos. No se junte por niñas. Dale, dale para allá, dale para allá. Bueno, vámonos a la central de autobuses. Donde un sujeto intentó llevarse un autobús. Así dijo, ay, se me hizo fácil. Estoy chavo. Lo vio con la puerta abierta y encendido. Y dijo, ah, pues es mío, de aquí voy. A los 32 años de edad, este joven, José Jesús, originario de Guanajuato, ¿quién le manda? Fue detenido por elementos de la policía de Monterrey, en la colonia industrial, luego de que un empleado les reportó lo ocurrido. El sujeto confesó en el momento de desarresto que tomó la unidad de la línea de transportes frontera, debido a su experiencia y la conducción. Por eso, puedes tener experiencia, pero no tienes permiso para llevarte la unidad, joven. Al final, quedó a disposición del Ministerio Público. ¡Qué barro, aros! Oiga, y de nueva cuenta, un oso fue captado en la zona sur de Monterrey y nuevamente visitando la colonia allá en Portal de Valle Alto. Y nos compartieron estas imágenes a Imagen Noticias Monterrey y una serie de videos y fotografías de este fin de semana, el sábado en la noche, y el osito decidió, pues, andar visitando los domicilios. ¡Enorme el oso! Nada más para que tenga de referencia la camioneta que está ahí atrás y el tamaño del oso. No puedo decir que eso sea eso. Yo creo que ese sí ya era la osa. Y de acuerdo a los vecinos, este oso suele rondar de manera muy frecuente el lugar y aunque hasta el momento no se han registrado accidentes, afortunadamente, pues, ya piden a las autoridades el apoyo para regresarlo a su hábitat. Y es que, pues, sí, amanecen con todos los botes de basura tirados. Oiga, no nada más osos, ¿eh? Aquí hay de todo. Un puma, así se lo dejo, un puma, así como lo está viendo. A través de la Cámara de Seguridad en el municipio de San Pedro fue captado. Esto en la Colonia Vereda Alta. El video captó al felino caminando por lo que parece ser helado de una zona montañosa. Si usted ve a este animal, puede comunicarse a Protección Civil del Estado o al 911 y eso sí, tenga mucha precaución porque esos sí, la verdad, sí son peligrosos. Y, bueno, pues, es que como ya sabemos muchos, pues, nosotros como buenos vecinos andamos invadiendo su hábitat natural y va a ser cada vez más frecuente que nos topemos este tipo de animales. Ya estábamos acostumbrados un poco a los osos, pero 2024 dijo, aquí te sorprendo, ahora nos vamos a topar pumas y en un peligro algún otro animal más. Para que lo tome en cuenta, no ande de novedoso, no se tome fotos, no se le acerque, no le dé de comer porque ahí sí va a haber problemas y, pues, yo creo que ya la autoridad debería tomar alguna medida precautoria porque la verdad es que sí, se nos hace muy chistoso de que, ay, mire, qué bonito el animalito y nos acercamos y ahí es donde suceden las desgracias. Aquí le dejo mis redes sociales para ver qué opinan, si usted ya se topó alguno de estos animalitos, mándenos sus fotos, sus comentarios, ya sea Instagram o el antes conocido como Twitter, también en Facebook, Imagen TV Monterrey, ahí puede seguir nuestras emisiones en vivo y todas las noticias. Ya nos vamos, tenga un excelente día de descanso, yo lo veo el día de mañana en punto de las 2.30 de la tarde.